... Nos están esperando otro servicio abajo, nos da pena con ustedes. Probablemente ya, de mi tía has olvidado, y mientras tanto yo, me seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día, que quieras encontrar, me encuentro en el mío. Por eso aún estoy, en la hogar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!